bienvenidos a santiago si hoy voy a entonar un canto a la ignorancia entonado en primera persona porque yo he sido un gran ignorante y ahora dirán ustedes, ¿por qué? pues por una cosa muy sencilla yo escuchaba hablar del castillo de Arrocha Forto, castillo de Arrocha y yo decía, pero si ahí hay cuatro piedras ¿qué importancia tendrán cuatro piedras? cuatro piedras, cuatro piedras pueden tener mucha importancia, ¿no Dolores? muchísima, cuentan toda una historia pero es curioso que antes de que vosotros hiciesis, Dolores es arqueóloga, Dolores Cerqueiro que es arqueóloga municipal antes de que vosotros hiciesis todo el trabajo, ¿no? y descubrieses lo que había allí claro, eran cuatro piedras y muchas hierbas encima, no se veía nada los pies subían, bajaban, esquivaban piedras, pero no se veía nada pero eso fue al mismo tiempo lo que en cierta manera mantuvo lo poquísimo que quedaba de esa fortaleza medieval lo poquísimo que quedaba quedó intacto bajo todas esas hierbas eso también fue la suerte del castillo de Arrocha, ¿no? sí, sí, suerte y también mala suerte porque el hecho de... durante siglos no se vio, no se apreciaba los vecinos sabían que estaba ahí el castillo, la documentación así lo indicaban pero también eso provocó algunos desastres la vía del tren en el siglo XIX se posó encima de una parte de la muralla la torreta de Fenosa entonces vamos por partes antes de la... claro, esto es en la época medieval o castillo de Arrocha es una de las fortalezas más importantes que hay en Galicia, ¿no? y en la península ibérica y en la península ibérica sí, sí también por la ubicación, está cerca de los ríos sí, y porque es la fortaleza del gran señor de Santiago del Arzobispado y como señor de las tierras de Santiago es uno de los personajes más importantes en la vida política, social y económica de la península tú corrígeme de lo que yo me vaya equivocando sí, sí si me voy equivocando creo que es con las guerras inmandiñas el castillo desaparece desaparece, pero desaparece 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 porque no se reconstruye y ellos creen que aquello es... bueno, en su momento creen que aparte se dice en este maravilloso libro por favor, si pueden, háganse con él porque es la historia de Santiago de Compostela después le preguntaré a Dolores cómo se puede uno hacer con el libro pero de todas formas está en la página web que es otra historia entonces, ellos creían que era como un Titanic ese castillo nunca se vendría abajo de repente se viene abajo ese castillo es más, en aquellos momentos unos siglos después se manda a unos expertos para ver si se puede reconstruir se dice que eso es imposible y aún encima de venirse abajo es un poco la despensa de todas las construcciones que hay alrededor que voy a levantar aquí un muro vamos a salir o castillo vamos a coñer unas pedras que voy entonces se va vaciando y vaciando y vaciando bueno, los primeros en expoliar las ruinas del castillo después de la batalla es el propio arzobispo que decide no reconstruirlo y aprovechar la piedra para reforzar para reconstruir otras fortalezas como la de Pico Sacro otras construcciones en la catedral o en otras zonas de la ciudad es el propio dueño y señor el que decide no volver a levantar a reconstruir ese castillo que efectivamente era un Titanic porque era un castillo además en cuanto a sus estructuras sus defensas moderno para la época muy moderno yo decía cuatro piedras pero cuando piensas en un castillo el castillo de Arroche y tú llegabas y decías pero ¿dónde está el castillo? aquí no hay una mala torre aquí no hay una almena aquí no hay no se veía claro entonces realmente ahí había un castillo y hoy en día se puede apreciar perfectamente toda la estructura entonces se expolia se expolia por completo el castillo y la vida la naturaleza va haciendo su trabajo y se va cubriendo se va cubriendo y los vecinos sabían sabían que allí había un castillo sí nunca se perdió nunca se perdió del todo la memoria de de ese castillo y de las ruinas siguientes al menos bueno en el siglo XVIII en el siglo XIX en momentos puntuales sí que se habla de las ruinas del antiguo castillo pero ahí se quedan entonces construyen una vía de un tren se construyen una vía del tren efectivamente encima una torreta de Fenosa pero la torreta de Fenosa estaba encima de la muralla encima de la primera muralla de la muralla interna pero ahí se queda pero ya cuando se construye la torreta de Fenosa ahí sí que creo que hay como que los los que están construyéndola narran que descubren un túnel un túnel un túnel que siempre es muy sugerente un túnel pero tampoco pasa nada sale en la prensa una noticia se ha descubierto un túnel por los operarios de Fenosa pero tampoco tiene más consecuencias se cambia la torreta de Sito se mueve unos metros se coloca en un sitio más seguro y para afianzarla claro se mueve esto es muy importante desde el punto de vista arqueológico no se mueve por valor arqueológico no se mueve porque no hay cimiento efectivamente claro buscan el lugar más adecuado la estructura que sostenga toda esa torreta la arqueología ahí no importaba nada eran otros tiempos eran otros tiempos sí sí claro eran otros tiempos efectivamente y mi pregunta y mi pregunta ahora es porque claro hoy en día sabemos lo que hay pero en aquel momento no se sabía lo que había allí debajo se sabía que formaba parte del castillo de hecho se da cuenta de esa noticia a las personas que en aquel momento eran cargadas del patrimonio van allí hacen una visita sí que ven los restos los vecinos además recuerdan muy bien esa visita del inspector pero no se hace nada se deja tampoco se veía nada en aquel momento salvo ese túnel que acaba de descubrir la torreta yo quería llegar a ese punto de por qué son más importantes estos restos que otros en qué momento porque hoy en día sabemos lo que hay pero vas a ciegas o no sé si vas a ciegas se fue a ciegas cuando se empezó a excavar en el año 2002 por la universidad se fue un poco a ciegas se sabía que había un túnel por esa noticia de Fenosa porque los vecinos cuando eran pequeños se metían entre los matorrales entre las piedras bajaban unas escaleras pero realmente se empezó a excavar sin saber muy bien qué es lo que íbamos a encontrar y desde luego yo creo que nadie se esperaba Dios mío cuánto tiempo ¿no? 2002 2013 o sea 11 años y no seguidos claro no, no seguidos hubo una serie de campañas continuadas hasta el 2005 se paró luego hubo otra campaña pero para restaurar consolidar porque es un problema son metros de muralla que se vienen abajo esto que estás diciendo es muy importante claro y acabo de ser consciente una vez que tú lo dices claro pensamos en los arqueólogos allí en nuestra imaginaria no Indiana Jones cuánto mal hizo pensamos con sus pinceles tal tal y ya está no, claro se descubre eso pero sí que mantenerlo y conservarlo primero porque la tierra o la vegetación lo protegía y de repente ponerlo otra vez en contacto con el aire y la vegetación vuelve a colonizar pero ahora coloniza y destruye las murallas porque en algunos tramos la verdad y bueno ahora se puede ver ya están muy desmanteladas de hecho hubo que hacer una labor de consolidación tremenda tremenda porque porque están en algunas zonas muy desmanteladas y con una estabilidad muy precaria muy precaria esto todo se puede visitar que es lo más bonito claro estamos hablándolo aquí y estos dos hablando del no, no hablamos del castillo porque forma parte de nuestra ciudad y porque Arrocha está ahí al lado y porque se puede visitar que es lo más bonito bueno ahora está cerrado sí, bueno está cerrado pero si se puede llegar hasta allí de hecho hay información fuera para que la gente la lea y se va a abrir la puerta y se va a abrir la puerta claro y se va a abrir a ver hay unos procesos lógicamente porque pensemos que esto empezó en el 2000 en la parte más gruesa hablábamos del 2002 al 2005 que ahí hubo como una serie de actuaciones pero después gracias a una subvención europea no del Ministerio de Cultura a través de los presupuestos generales del Estado del Ministerio de Cultura en agosto de 2011 ah no, perdón aquí estoy mezclando yo dos cosas estoy hablando estoy mezclando dos cosas ¿en qué año se da la subvención? pues mira por primera vez en el año 2011 en los presupuestos generales del Estado sin embargo ese año entero pasa se presenta la documentación el proyecto y no llega a la subvención en el año 2012 vuelve otra vez a incluirse esa partida otra vez en los presupuestos generales del Estado hubo que pelearla mucho y en diciembre sí que ya hacen el ingreso al Ayuntamiento 2012 a finales en diciembre o sea tuvisteis un año un año entero que nada más un año para que no sé si se verá bien ahora para que este sea el aspecto y muchísimo más muchísimo mejor y muchísimo más que eso porque se continuó el estudio eso es la excavación es la restauración que es lo más visible pero después hubo equipos también estudiando la documentación histórica es que veis que hoy en día se ve perfectamente un castillo a pesar de que en el interior está bastante desmantelado la torre del homenaje la torre del homenaje me encanta el nombre de la torre la torre del homenaje curiosamente a mí me llama mucho la atención que pensamos en las torres como en los laterales del castillo y la torre estaba en el centro en algunos casos en este caso sí la torre del homenaje es central pero luego hay nueve torres en las dos murallas hay nueve torres hay hasta nueve torres me gusta mucho cómo es la labor de arqueología porque de la torre del homenaje no queda nada apenas unas piedras literalmente y por unas piedras sois capaces de ver dónde estaba situada la torre del homenaje hombre tuvimos la suerte de que además de las piedras lo que sí queda es el negativo de la cimentación la huella lo explican en esta página este libro es maravilloso que hay una versión digital de este libro en la página web en la página web de todas formas alguien que sea así como muy de amor a los libros ¿este libro dónde se puede conseguir? en cualquiera de los centros socioculturales del concello locales y centros socioculturales es una maravilla este libro bueno pues cuenta tiene una fotografía donde dice alicerces de la torre del homenaje que son un poco lo que lo que os sitúan dónde estaba era una señora torre sí pero es que era un señor castillo claro era una fortaleza impresionante a mí lo que me impresiona es la labor del arqueólogo porque insisto tenemos esa imagen del pincel y paciencia y vida solitaria pero me gusta esa reconstrucción que hacéis del pasado porque por ejemplo podéis en este caso en concreto en la rocha fuerte podéis incluso hacer una radiografía de la violencia con que se destruyó el castillo sí sí porque bueno tenemos muchos restos y muchos datos por ejemplo las toneladas de proyectiles es que es curiosísimo hay proyectiles tanto dentro sobre todo dentro como fuera proyectiles que llegaban de los atacantes pesan de piedra de piedra hay algunos que pesan más de mil kilos como los proyectiles que suponemos utilizaban los defensores del castillo que echaban fuera claro la violencia tendría que ser tremenda arrasó el castillo arrasó por completo el castillo también es en este castillo que no nos pasan otros pero este sí porque es importante se ponen a prueba armas casi novedosas en la península y aquí se pone a prueba casi casi se está introduciendo en esos momentos la pólvora en la península aquí hay maquinaria que se utiliza ya la pólvora pero en contraste restos de sabemos por cómo caen esos bolaños esos proyectiles que no pueden ser efectivamente y bueno hay documentación que curioso porque no hace falta encontrar el resto de un cañón por ejemplo para saber que se utilizó pólvora sino por la distancia o cómo caen las distancias pero bueno detrás de eso hay un estudio muy muy exhaustivo de documentación de todo tipo de todo tipo incluso encontraron restos humanos hay tres cadáveres hay tres cadáveres de gente tres personas muy jóvenes hay libros perdona que te interrumpo Dolores hay libros pues a mí me pasa a veces hay libros que los leo porque tengo que hacer una entrevista pero es que este lo leí me lo pasé tan bien leyéndolo me parece que está tan bien contado que descubre lo importante que pueden ser unos restos y cuando pensamos qué suerte tienen o qué bonito es en Castilla que tienen este pedazo castillo y de repente lo que decía yo al principio cuatro piedras qué importantes pueden ser cuatro piedras que hoy en día ya no son cuatro piedras gracias a Dios ya es mucho más pero que este libro está muy bien muy bien contado entonces decíamos eso que hay restos humanos sí tres esqueletos no enteros no enteros en muy mal estado de conservación ahora sabemos porque ya se estudiaron se analizaron que son tres personas jóvenes muy jóvenes uno de los individuos posiblemente era menor de 18 años y lo que no sabemos muy bien es cómo murieron pero son de esa época claro son del siglo anterior a la revuelta hermaniña son del siglo XIV no se murieron en la última batalla porque espera déjame aquí hay un plano donde se explicaba cuál era la distribución del castillo no tenía como una especie de enterramentos aparecieron ahí los tres concentrados aparecen los tres concentrados no son de la última batalla no son de la última batalla o sea que esto pudo ser incluso en aquel momento cualquier tipo de historia no sabemos muy bien que hacen ahí porque parecen casi que ahí los los dejaron sus compañeros de cualquier manera echaron por encima tierra de cualquier manera y se quedaron de hecho se quedaron en medio casi de un camino medio enterrados no entendemos muy bien qué hacen ahí qué curioso es el misterio del es un misterio porque y es anterior a la destrucción del castillo sí a la última destrucción y tres no es un cementerio claro claro fue un momento de apuro de una de deshacerse de algo rápido corriendo aquí te dejo porque no tengo más tiempo ahí se quedaron y en este caso por ejemplo hablo de este caso como después podemos preguntar por restos de loza o cosas que se vayan encontrando qué se hacen con estos restos pues estudian hueso a hueso en este caso el resto el resto de todo el material en el museo claro pero esto al final qué se hace se entierran se conservan en este caso no porque de hecho los antropólogos que los estudiaron bueno perdón que aún están estudiándolos y se quejan van a proporcionar información mínima porque están ya muy desechos muy desechos lo decías a pesar de que se sacaron con pincel con muchísimo cuidado pues de uno de los muertos apenas queda una tibia un peroneo y poco más entonces consolidarlos y mandarlos al museo es prácticamente imposible imposible lo único que podemos conservar es información información y después la verdad se volverán a enterrar claro porque porque están en muy mal estado y los restos me llama mucho la atención que también aparece aquí que todo tiene importancia todo tiene valor hasta estaba por aquí fragmento de pe de copa de vidro o sea un trocito de cristal lograr ubicarlo es que me parece un trabajo un trabajo tan arduo sí es un trabajo muy minucioso muy lento pero claro luego la información que tenemos es inmensa esa es loza de lujo al servicio de los señores que vivían allí por supuesto no de la gente de cocinas ni de los soldados ni bueno es más estoy pensando es que muchas veces en este tipo cuando se recrean históricamente que supongo que tú te echas las manos a la cabeza muchas veces que ves una serie hay de todo pero siempre utilizan las copas estas como de metal sí hay de todo y cristal cristal fino muy fino es casi bueno un milagro que se hayan conservado con todo ataque y las peleas y todo lo que pasó después hay muchísimo material material fino de lujo y luego claro hay un montón de material de cerámica normal de los soldados hay dados aparecen los dados que se ven aquí de hueso aparecieron son preciosos hay dados es normal son preciosos los dados nos podemos imaginar a los soldados acantonados jugando a los dados y cuando se encuentra algo de esas características quiero decirte suelen aparecer juntos separados mira en este caso los dados aparecieron juntos a lado de un un hábitat bueno no siquiera no es una estancia casi casi es una garita encima de la muralla muy arrasada y estaban ahí concentrados por el tamaño de esa estancia y lo mal que estaba conservada nos parece que era una garita de vigilancia claro un par de soldados viendo si vienen los enemigos o no vienen y jugando a los dados bueno es un poco incluso ya una ensoñación y ludia hacer juego pero en este caso sí que aparecieron el resto de material bueno aún se está acabando de estudiar pero aparece en este caso bastante disperso por todos los sitios lo que es muy curioso a mí lo que me parece alucinante casi de los dados es que haya habido una destrucción total del castillo haya habido expoliación después el paso de los siglos porque no estamos hablando de años estamos hablando de siglos y que esos dados sigan ahí sí 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 y herraduras y alfileres es curiosísimo y joyas hacemos un pequeño parón en esta conversación con Dolores Cerqueiro que es arqueóloga municipal y que está hoy hablándonos del castillo de Arrocha Forte y continuamos con otros contenidos y acabamos la conversación con ella libraría Couceiro no corazón de Compostela cinco plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos literatura infantil e galega guías de turismo novidades en español disponemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta na praza de Cervantes libraría Couceiro hoxe en a libraría Couceiro a verdade é que bueno sempre digo mesmo final son tres libros moi diferentes os un dos outros pero un deles é unha das miñas debilidades porque os debuxos de Miguel Anxo Prado penso que son pues empezaremos logo polo libro de Miguel Anxo Prado Pues el Patito Editorial que precisamente é unha editorada aquí de Santiago ven de publicar O Dragón que cambiaba de conto cada vez que esbirraba con ilustracións de Miguel Anxo Prado e texto de David Aceituno A verdade é que el Patito Editorial que ten esa esa lenda que a mí me gusta tanto de libros de luxo o alcance de todos é unha editorial ou unha editora a que hai que votar unha ollada porque teñemos publicacións como moi concretas pero cousas como moi bonitas e con moi bo gusto e con moi bo gusto todo dende dende esto estou lembrando creo que era un libro de Narf que musicaba un libro con música de Narf algo así Rosalía a colección de Rosalía claro Ardalén de do propio Miguel Anxo hai auténticas maravillas que ao longo do tempo poderán chegar a ser xoias si, si, si o dragón que cambiaba de conto cada vez que esbirraba pois conta a historia dun dragón que como diben o título cada vez que esbirraba cambiaba de conto e entón aquí hai princesas e cabaleiros un poquinho máis adiante están os tres porquiños estaba tamén por aquí a lebre a tartaruga e a verdade que os debuxos de Miguel Anxo que parecen casi acuarelas son unha maravilla unha preciosidade o dragón que cambiaba de conto cada vez que esbirraba de Miguel Anxo Prado outra cousinha pois a min é un libro que este me chamou moito a atención Camiños de Escuma e Evento de Manuel López que é a autoedición do propio autor en a que fai el mesmo unha viaxe co seu propio velero unha viaxe por toda a costa galega parando nos portos non nos máis grandes pero sin casi todos os portos que temos en toda a costa galega o que dicía Pablo de unha autoedición estamos no ano 2014 por favor se se poden facer autoedicións tan bonitas como estas coidemos as edicións coidemos las si montas unha editorial pequerrecha coidas edicións é a gran virtud que tenen ahora mismo as editoras pequenas que se preocupan moitísimo máis do que é o resultado final do libro como o xe non todas que as veces ves cousas que dís pero como é posible que no 2014 se estean a publicar ese tipo de porque o libro tamén queremos que quede ahí que forme parte o contido é o primordial pero tamén o envoltorio como se venden Camiños de Escuma e Vento de Manuel López é un libro moi bonito guste che o non che guste a navegación porque o que fai o autor é un percorrido pero despois vai parando as ilustraciones tamén están moi ben son ilustraciones de Xoselói supoñemos Neira Broch fotos da viaxe acuarelas aí que inclui un poquinho de historia dos distintos portos colos que vai pasando e que ele por exemplo non fala simplemente de mar sino de mar da súa viaxe tamén fala de historia entón de repente un pouco máis adiante pois a topa unha placa dedicada a Manuel Antonio pero por exemplo aquí onde é tomada esta imaxe da illa de Sálvora tivo lugar o naufragio do vapor Santa Isabel e despois ten unha foto dunhas mulleres que chaman as heroínas de Sálvora e supoño que contará como elas foron as que saltaron o mar claro di o drama estaba servido pero que logo a prensa da época nomearía como o naufragio do Titanic galego tan só se salvarían 56 persoas e falecerían 233 claro fala un pouco de todo camiños de escumevento de Manuel López e para rematar oxe o máis complicado de todos o máis complicado é que ora están porque últimamente está salindo bastantes noticias sobre o noso patrimonio en particular deste patrimonio que é o horreo horreo patrimonio arquitectónico ten 4 autores está editado pola Universidade da Coruña e o que conta este libro é que a partires de que os horreos teñen máis de 100 anos de antigüedade son denominados como ben de interese cultural o que se chama BIC e entón claro eso afecta a milleiros de exemplares e necesitan unha norma para rehabilitarlos para arranxarlos porque fanse e fixeronse aberracións que ora intentan pues bueno ten máis cuidado con esas cousas pois to que fai é un estudo ao redor dese elemento tan galego e tan variado porque non todos os horreos son iguais depende das zonas que ten os horreos pero bueno eso como en todo pois este libro fai un estudo a través dese patrimonio arquitectónico que é o noso horreo facemos memoria facemos memoria o rios da Universidade da Coruña camiños de escuma e vento unha viaxe ao redor da costa galega e o dragón que cambiaba de conto cada vez que esbirraba de Miguel Anxo Prado é editado por El Patito Editorial ata vindeira semana ata vindeira semana A vida me foi llevando porque se dá a circunstancia de que eu nasci en León me crié en León ao lado da catedral Don Juan Torvado Franco era hijo de outro Juan Torvado su padre foi o que intervino na gran restauración das videlas no siglo XIX e seu filho Don Juan Torvado Franco foi o que continuou no posto e ese por razones familiares de amistade de mi familia pois eu entré no estudio dele a aprender a dibujar porque eu quise ser arquitecto que non prosperé e quedé pois é un pintor me preparou para ingresar en Bellas Artes en Madrid e claro eu era un niño e me levaba as suas visitas á catedral e entón comecei a sentir un pouco a vidriera pero a mi a vidriera digamos que me resbalaba eu ia ser pintor pero depois acabados meus estudios en Madrid pois consegui un unha beca do Ministério de Educación Español de la edición de Bellas Artes e fui a estudiar Alemania era plena guerra fría cruzar a frontera entonces que non mania a través de Azadán pero eu como llevaba ya mi documentación de España e ia estudiar á Academia de Bellas Artes de Múnich e claro para entrar allí pois mis estudios de Madrid non valían para nada tuve que reciclarme e demás un profesor allí que además me lo habían recomendado que resultou ser el Joseph Oberberger que era el último gran medievalista que ha habido en Europa ás espaldas tenía a catedral de Luxemburgo con obra nova la catedral de Augsburgo restauración de las vidrieras del siglo XI y la catedral de Ratisbona con obra nova e demás e entón el pues me enseñaba a dibujar a progresar en el dibujo e la pintura pero sin máis me vi integrado en la problemática de la vidriera porque es que además yo tengo un problema porque los pintores lo digo amablemente colegas míos muy buenos pintores dicen no Luis ha dejado la pintura y se dedica a la vidriera y los que hacen vidriera dicen no Luis aquí es un intruso es un pintor entonces estoy entre dos fuegos es que por razones de esta de este avatar de esta trayectoria profesional pues me ha tocado colaborar en muchas obras arquitectónicas contemporáneas o históricas entonces pues yo he tenido que hablar con muchos arquitectos y he tenido siempre buen diálogo con ellos y entonces pues he tenido que sigo vidriera contemporánea que por ejemplo tuve que hacer integrarme en la restauración de las vidrieras de la Catedral de León yo nunca he restaurado pero simplemente mis mis conceptos que aprendí en Alemania los incorporo en la Catedral de León para formar un equipo me tocó también restaurar la única vidriera la única vidriera que se conserva en la Catedral de Plasencia que la hizo Gil de Ontañón y solo hay una vidriera histórica allí que la bueno esa catedral la promocionó Carlos V cuando murió no se completó el programa de vidrieras y se conserva una histórica que estaba deshecha y esa sí me tocó rehacerla es que además ahora pues hay una digamos entre comillas demanda de obra pública por ejemplo he hecho bastante obra en la Universidad de León en colegios profesionales de arquitectos de médicos y claro el diálogo es muy distinto porque yo tengo que intervenir por ejemplo en un edificio religioso por ejemplo San Francisco pues es el lenguaje es muy distinto a otro edificio religioso como es por ejemplo la vidriera que preside el Museo de Santa Teresa en Ávila el diálogo con Santa Teresa otros monasterios de Santa Teresa y San Juan de la Cruz de ese tipo y luego a lo mejor intervenir en una facultad como por ejemplo una facultad de veterinaria o de derecho o un banco como por ejemplo el edificio de Gaudí en León que es la sede de Caja España entonces tienes que dialogar con Gaudí con la luz de Gaudí claro eso es un poco porque hay algunos colegas y no me quejo de nadie ni critico a nadie hacen una cosa y la repiten y la repiten y dicen no es que es mi estilo y yo digo no no es tu estilo es tu manera lamsam lamsam despacio despacio siempre despacio y el que el que tengas digamos entre comillas un acoso de encargos no te puedes poner ahí acelerado ¿no? pues este espere este no espere este no lo hago porque quieren una cosa convencional o comercial y por ejemplo cuando me cayó este chollo porque yo temblaba pues aparqué todo mi trabajo y me dediqué durante un año pues a hacer esto a estudiármelo y a hacerlo pues yo venía a Santiago con frecuencia para para dialogar y para a lo mejor no estaban para ningún encargo y yo paseaba por aquí en las mañanas tomándome una pipa y veía estos ventanales y yo decía no había vidrieras pasaba por aquí los miraba es hermoso esas tracerías y decía yo jo Luis menudo chollo ¿a quién le caerá este chollo para eso? y un buen día me dijeron oye Luis tienes que intervenir aquí y me puse a temblar salí de estampida me pasé por Santiago y luego cuando Luis pues claro tenía que aceptar el encargo que además a mí me complacía pero pero temblaba por la dificultad hoy en Santiago sí estamos conociendo un poquito más de nuestro entorno y de nuestra historia estamos hablando con Dolores Zarqueiro que es arqueóloga municipal del castillo de Arrocha de Arrocha Forte y la verdad es que es supongo que bueno con todas las distancias del mundo es una caja de sorpresas para nosotros lo que nos estás contando pero para vosotros también a medida que vais trabajando y trabajando no nos olvidemos a contrarreloj a contrarreloj sí a contrarreloj porque esto dependía de una subvención y las subvenciones hay que cumplir plazos y a contrarreloj o sea se hizo una labor exquisita en un tiempo récord récord realmente récord récord tengo que decir una cosa y esto no no deberíamos de decirlo porque se supondría no eso lo comentaba a Dolores antes de de comenzar la la entrevista que me parece me parece elegante por parte de la concelleira delegada de Desenvolvemento Urbano Sostible de María Pardo que en el principio de ella fue quien me habló de ti en el principio de esta de este libro donde siempre escriben los políticos o alguien les escribe un discurso que ellos al final firman o escriben ellos mismos da igual pero bueno al final lo importante es que ellos lo revisan y le dan el ok pues en este en este discurso se nombra a dos personas que me parece fundamental nombrar que es a la anterior persona que estaba en el cargo que era Olga Pedreira del bloque y a Carlos que es a Carlos Delgado que es el presidente de la asociación cultural Arrocha y que son dos personas que tuvieron mucho que ver en este proceso fundamentales fundamentales me parece muy elegante por parte de la señora María Pardo que se recuerde a las otras partes porque muchas veces se da por supuesto se da por supuesto pero no me gusta que se sea elegante pues fue ella un día hablando hablando que yo estaba buscando entrevistas y entonces ella estaba por aquí para otra entrevista de otra cosa y dijo tienes que hablar de la página web y yo dije no vamos a hablar de algo más que de la página web vamos a hablar de lo que realmente se hizo en la página web de Arrocha en Salerfería que fue una página web premiada pues sí hace apenas 15 días es una página web premiada y reconocida pero allí está o además allí está toda la información que mantiene este libro de Arrocha Forte decía eso que era una caja de sorpresas supongo para vosotros y queda mucho aún por descubrir queda mucho por descubrir hemos excavado una parte no sabemos muy bien si la mitad o un cuarto pero hemos excavado una parte nada más queda por excavar y descubrir todo lo que hay al pie de la segunda muralla hay un foso lo sabemos hay no voy a decir una aldea pero sí tiene que haber un caserío por lo menos usted lo suponéis por cómo se cómo se disponía cómo se dispone el territorio y además bueno hemos encontrado pues al final casi de la excavación estructuras y datos que nos llevan más allá de la muralla que nos indican que hay que seguir que más allá hay más es propiedad de alguien me refiero claro es que claro el problema es que es propiedad privada pero bueno ahora mismo está en fase de aprobación el plan especial de protección de la rocha eso va a permitir hacer ya la expropiación de los terrenos inmediatos donde está el foso una tercera muralla que nombra la documentación y tiene que aparecer más cosas tiene que haber las casas donde vive la servidumbre donde vive fuera del castillo fuera del recinto amurallado fuera de la segunda muralla fuera de la segunda muralla claro es que puede haber una tercera claro una tercera muralla pero después tiene que haber incluso pues un caserío de apoyo por supuesto allí hay gente que está manteniendo el castillo servidumbre mucha servidumbre herreros no están todo el tiempo todos viviendo en el castillo tienen que vivir en las inmediaciones el castillo se tiene que aprovisionar de comida de muchas cosas de ganado queda mucho aún por descubrir es curioso lo que esconden cuatro piedras que no son cuatro piedras pero me refiero a eso visualmente que en principio pues eso un inexperto cualquier persona que no tenga ningún tipo de conocimiento arqueológico en aquellos momentos decía cuatro piedras y que de repente esconda toda esa historia esas historias esas historias esas historias Dolores me encantaría que volvieses en otra ocasión porque nos quedaron mil cosas que hablar me encantaría que siguiesen esas excavaciones y que tuvieses muchas más historias que contarnos y que me encanta la pasión con la que hablas del castillo de Arrocha se la merece y eso bueno fue un proyecto duro pero muy reconfortante y yo invito a la gente que se lea el libro y que mire la página web el libro es apasionante es que aparte podemos pensar en un libro de historia pesado pero no es como te está dando los datos que necesitas en cada momento no era el objetivo todo lo contrario era divulgación queríamos huir de los libros que eso está engorrosos equiditos que entendemos cuatro eso está en una parte de la página web en una pestañita está toda la información de los huesos de las cerámicas del polen de las espinas de pez para los profesionales pero el resto es para que lo entienda cualquiera cualquier profano eso es lo grande del ayuntamiento eso es lo grande de eso cualquier profano del ayuntamiento de Santiago o cualquier visitante que quiera que quiera acercarse el primer destendradario en el que siempre pensamos fueron los ciudadanos lógicamente sobre todo y los de aquí nosotros nosotros tenemos que poner en valor lo nuestro y poner en valor es valorarlo empezando por valorarlo merece mucho la pena leer este libro y conocer porque al final esto es un pequeño resumen el gran trabajo que lleváis haciendo bueno hicisteis en tiempo récord durante un año pero mucho tiempo antes también tú que eres arqueóloga municipal pero todos tus compañeros también hasta 60 personas más o menos Dios mío 60 personas 60 personas Dolores muchísimas gracias a vosotros Dolores Cerqueiro decía 60 personas 60 personas devolviéndonos a los compostelanos un cachito muy importante un cacho muy importante de nuestra historia o de nuestras historias hoy hablamos de esto de Arrocha Forte por favor no se lo pierdan visiten también la página web en Santiago SID como les decía estamos en Santiago SID y en Correo Televisión se sean muy felices ¡Gracias!